Uno de nuestros títulos lo anticipaba. En horas de esta mañana, integrantes de la coordinadora docente se reunieron y luego se manifestaron por las calles de la ciudad de Resistencia y, bueno, dejaron varios títulos a tener en cuenta y varias situaciones. Exactamente, porque ante el inminente anuncio del inicio de las clases por parte del gobierno de la provincia del Chaco, los gremios docentes plantean sus cuestiones que año a año son presentadas y estamos hablando principalmente de la cuestión salarial. Claro, porque lo que mayormente reclaman es que se cumpla lo adeudado, lo prometido oportunamente que tiene que ver en principio con la cláusula gatillo. Ajá, exactamente. Estuvimos allí, dialogamos con alguno de los integrantes de estos gremios, compartimos parte de lo que pasó. Recordemos que por primera vez en la provincia del Chaco, antes de que se inicien las actividades, ni siquiera las clases, las actividades, en pleno, digamos, verano, una movilización en toda la provincia para un reclamo muy puntual que tiene que ver con el compromiso asumido por Capitaní. El compromiso en paritaria asumido por Capitaní el año pasado fue el pago de la cláusula gatillo. Cuestión esta que no se ha cumplido y que, por lo tanto, digamos, lleva a un nuevo conflicto si el gobierno pretende desconocer esa deuda. Así que hoy en toda la provincia, junto al Frente Gremial, ha decidido en todas las localidades hacer una movilización, sea caravana, sea a pie, pero los docentes hoy van a estar movilizados porque están necesitando ese cumplimiento, porque ya, digamos, la situación no da para más. Hemos quedado prácticamente en tres años, se nos quitó el 80% del poder adquisitivo. Así que el cumplimiento de la cláusula gatillo es la condición necesaria, indispensable para el inicio de clase. Y cuando digo cumplimiento estoy hablando de la deuda, estoy hablando de la actualización, digamos, de cuánto está debiendo el gobierno que ya, si vos tomasle en cuenta, si el año pasado se le dio el 7% y la inflación fue del 36%, casi está debiendo el 30%, más lo acumulado y, por supuesto, la continuidad. Y el otro tema es la presencialidad, que todavía no ha sido convocada la Comisión de Política Salarial. Tenemos una semana antes de la presentación de los docentes para hablar de todas estas cosas y que si decimos hoy, si preguntás si va a haber clase, nosotros tenemos que afirmar, no va a haber clase, no va a haber presentación de los docentes y entramos nuevamente en un conflicto que va a ser seguramente más prolongado que el 2019, que fue un año muy conflictivo. La ministra de Educación dijo que iba a convocar la semana que viene a los gremios. ¿Sirve esta convocatoria? Mirá, todo lo que sea diálogo sirve. Lo que pasa es que nosotros conocemos lo que son diálogos y oídos de sordos. Acá nosotros estamos moviendo a la gente, la gente no da más, como lo termina decía Eduardo, la situación no da para más, así que nosotros en este momento ya estamos saliendo a la calle. Vos mismos podés ver la cantidad de gente que hay acá, los autos de los docentes. Acá no hay otra gente que no sea docente. También vamos a concentrarnos en este momento en el mástil. Y bueno, esta es la situación que lamentablemente no queremos llegar nunca, pero siempre nos obligan en esta época a hacer estas cosas. Por último, y de forma sintética, ¿en estas condiciones no está garantizado el inicio de las clases? Mira, teniendo en cuenta el tiempo que hay para dialogar y si entramos en algún tipo de negociación, prácticamente yo diría no están dadas las condiciones, no solamente por el tema salarial, sino que el tema de la presencialidad, que todavía no ha sido discutido en la comisión de política, porque son condiciones de trabajo. Nosotros queremos que participen también los padres, porque también son parte de la discusión, porque los chicos van a la escuela y los padres tienen que decidir. Esto, en las escuelas del Chaco, ya sabemos que las condiciones no están dadas por la infraestructura, por la falta de elementos de vía de seguridad. Si vos ves todavía hay yuyos en las escuelas, así que evidentemente en la foto, en la foto tenemos que decir claramente, no, se inician las clases, pero se inicia un conflicto muy profundo.